Jazz y Chistes En directo desde Chicago, Nueva York Risas y Jazz Mezclados pero no revueltos Y con todos ustedes Quique García Oiga, está el profesor de levitación, ahora baja Mi nombre es Quique García y esto es Jazz y Chistes La mejor selección de Jazz Urbano Y también los mejores chistes Jazz Delisius, Jazz Funny Y en el programa de hoy tenemos a Jaume Bruguet Un músico caracterizado por contar chistes De modo que a una, pues Jazz y Chistes Es que similitudes ves entre, por un lado el Jazz Y los Chistes Es que vienen a ser lo mismo Tienen la misma esencia Yo también creo que son lo mismo porque vienen Del mismo, de la locura Jaume, háblame de tus influencias Bueno, yo he tenido muchas influencias He tocado con los mejores músicos Charles Mingos John Coltrane Harévalo ¿Cuál es el colmo de Batman? Que te lo robin Y el colmo de un panadero Perderse y estar en panadero desconocido Estos son dos, van dos por la calle Y se cae tu puta madre Guau, no hay chiste que se le resista Y ahora querría hablar del chiste Del enano nazi Es un chiste complejo Que sigue un poco la cadencia Del ritmo de la batería ¿Está grabado en C? ¿Puede ser? En C, claro Como si no iba a estar grabado Si no en C En C, claro Por supuesto En C de chistes Luego lo va a interpretar Para la audiencia de Jazz y chistes Yo imagino que te debe encantar Te debe volver loco ver a talentos jóvenes Como yo mismo Interpretar en su propia clave Tus chistes que ya son estándar Que ya forman parte Es un hombre que ha injuriado a una señora A la señora Harding Es el chiste de Ha injuriado a la señora Harding Están en el juicio Y el hombre la había llamado Cerda Y al acabarse el juicio La parte demandada, por decirlo así Le pregunta al juez Le pregunta Bueno, ¿puedo llamar entonces Cerda a la señora Harding? Y dice, pues no, la acabamos de procesar Por eso No puede usted llamar Cerda a la señora Harding ¿Y puedo llamar señora Harding a una cerda? Pues sí, claro Yo no veo delito en esto Se va a despedir Y mira a los ojos a la señora Harding Y le dice Tenga usted buenas tardes, señora Harding Porque Ahora se ha establecido un paralelismo Claro, y no queda claro Hay cierta ambigüenza Y ahora vamos a callarnos un momento Porque vamos a escuchar el chiste Del enano nazi Interpretado por Jaume Bruguet Vamos a romper los intestinos de la noche Y a rasgar el humor Acercándonos al límite de la frontera Un, dos, tres Esto es un enaraná ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!